A pesar de todo lo que dicen de mí, podemos intentar cantar todos juntos. ¡Una orquesta! ¡Prueba el micrófono! ¡Exacto! Ahora ustedes dos. ¿Estamos listos? ¿Funciona el auto bochinchero? ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Exacto! 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 Cantamos con alegría, tenemos buen corazón. Bailamos con las canciones, en la granja de celos. Bien, comencemos con Doña Pancha. Mi recomendación es la primera vez que cantas. Atenta a la afinación. ¡Prueba! ¡Exacto! Primera vez que cantas, pero seguro no será la última. Cayo Pinto, mi recomendación debe ser clara. Debes darle vida a la canción. ¡Cantamos con alegría! ¡Cantamos con alegría! ¡Que tenemos buen corazón! ¡Cantamos con las canciones! ¡Que la granja de celos! ¡Exacto! 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 Se escucha muy bien, gran canción Ahora es el turno del caballo, Percherón Siempre a ritmo de acuerdo, es importante que seas claro Percherón no es un gran cantante y no se le entiende nada El pato, no te asuste mucho, hasta ahora Mi recomendación, respeta la letra, la letra No me gusta como cantan ¿Pero qué está pasando aquí? Esta orquesta no está funcionando A nadie le gusta como cantan ¿A ustedes les gustó? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! A mí no, basta, vuelvo al bosque Un momento, me olvidé de Bartolito Entonces, Bartolito, canta tú ¡Exacto! 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 ¡Exacto!